Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Te siento a mi lado Porque estás aquí Como espero yo Hoy dibujaré suavemente Un verso en mi voz Para dártelo Entre mis labios Para mí Eres aire Que enreda mi nombre Hace mi vida Donde venir Donde seas tú El paisaje eres Y déjame vivir allí Se han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Porque un día sí Así lo quiso Dios Dios te espero A mi lado Porque yo sin ti Que sería yo Hoy dibujaré suavemente Un verso en mi voz Para dártelo Hazme reír Hazme llorar Hazme confesar En silencio En silencio Quiero Quiero Eres todo Para mí Eres aire Eres aire Que enreda mi nombre Hace mi vida Donde venir Donde seas tú El paisaje eres Y déjame vivir allí Se han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Cuando quiero sol Cuando quiero sol Cuando quiero sol El paisaje es Del paisaje es